Esta semana en Metrópolis. El lunes, acompáñanos a celebrar nuestro cuarto aniversario. ¡Feliz día, Metrópolis! El martes, el Coro Nacional nos presenta el estreno de su ópera Nabuco. El miércoles, Yuri vuelve al Perú y te contamos los detalles de su tour Invencible. El jueves, Carabahillo muestra sus manifestaciones artísticas en la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. FITECA 2015 El viernes, Vivo por el Rock, en su quinta edición, nos trae lo mejor de las bandas nacionales e internacionales. Metrópolis, solo por TV Perú. Mucho más que ver.